Así es, en efecto, como usted lo menciona, acá en la municipalidad de Pérez Celedón se atienden alrededor de cinco denuncias específicamente por el tema de no mantenimiento de los terrenos y esto que le corresponde a los vecinos. Nos ubicamos acá en plena ciudad de San Isidro del General y como ustedes pueden observar, en este punto donde nos ubicamos está completamente enmontado y esa situación se replica en muchas comunidades, por esa razón algunas personas preocupadas por el tema de la seguridad, también por el tema de algún animal o alguna situación, igualmente también ahora que empieza mucho el tema de las lluvias, pues esto hace que colapsen muchos sistemas de alcantarillados y demás. Por esa razón, pues acuden al municipio con el objetivo de que los dueños de esos terrenos, pues hagan el mantenimiento correspondiente. La municipalidad ejerce por ley el darle seguridad a los vecinos, a la población y estamos en ese proceso. En este momento tenemos muchísimas denuncias, nosotros atendemos lo que son las propiedades de la municipalidad, todas las propiedades que le han donado a la municipalidad y que en este momento no están siendo utilizadas, pero siempre nosotros le damos mantenimiento. Ahí en la medida de la posibilidad, la cuadrilla que nosotros tenemos trabaja específicamente en ese tema y vamos dándole vuelta casi acá a todo el cantón, una vez al mes. Son muchísimas, la municipalidad tiene como 500, 600 propiedades que no están siendo utilizadas, pero sí, nosotros trabajamos eso, pero esa parte es la que nos corresponde a nosotros. Por otro lado, nosotros atendemos las denuncias que son por terrenos que tienen sus propios dueños, pero que no se les da mantenimiento y entonces en este último año las denuncias han sido exageradas. La municipalidad de Pérez de León tiene alrededor de 600 propiedades a lo largo de los 12 distritos, a los cuales tratan de darle siempre mantenimiento. Sin embargo, lo que es ya propiamente terrenos privados, en ese caso, cuando llega una denuncia, ellos lo que hacen es girar las instrucciones para que se haga, por ejemplo, en este caso, la corta del pasto o demás, para que se cuente con las vías en muy buenas condiciones. Para decirle que yo tengo como cinco denuncias a la semana de terrenos que la gente no los cuida, no les da el mantenimiento, y vieras que es un trabajo muy desgastante, ¿por qué? Porque primero es incómodo para nosotros estar llamando a los dueños registrales y diciéndoles que vengan a darle mantenimiento a sus terrenos, digamos, ellos no viven aquí en su mayoría, viven en otros lados y tienen propiedades en el cantón. La delincuencia es increíble y entonces utilizan todos esos espacios para hacer cosas indebidas, para tirar basura, la misma gente colabora en eso, de tirar basura en esos terrenos. Entonces, el llamado de nosotros es para que los vecinos del cantón cuiden sus propiedades, las tengan bien bonitas. Nosotros tenemos que tener este cantón bien lindo, es un lugar muy lindo, pero ese león es muy bonito, pero esas cosas afean la ciudad, afean el cantón. Y la preocupación es mucha porque durante las últimas semanas la cantidad de denuncias ha incrementado y más de vecinos preocupados por este tipo de situación. Hace unos días recibimos una denuncia de Barú, o sea, no es posible que en un lugar tan lejano nosotros tengamos que ir hasta Barú a decirle al dueño de la propiedad que la limpie en Barú. O sea, es un trabajo muy cansado y es un trabajo que no deberíamos estar haciendo eso. Cada dueño de su propiedad debe tener siempre bonitos los espacios para que la gente pueda pasar. Aquí tengo una denuncia de ayer, por cierto, en el Prado, una propiedad, estamos investigando quién es el dueño porque la gente no puede pasar del montazal que tiene ahí. Es una propiedad privada y deberían los vecinos preocuparse por este tipo de cosas. Entonces, un llamado a la ciudadanía para que cuiden sus terrenos y los tengan bien bonitos para que no tengamos nosotros que llegar hasta este punto de estarlo llamando. La mayoría de denuncias me imagino que son terrenos ensacatados, con mucho monte, me imagino que va la mayoría de casos. Sí, en su mayoría los dejan que se les hagan bien grandes para que la gente los utilice para otras cosas, hasta para tirar la misma basura. Y hasta los delincuentes que pueden utilizarlos para ir a vivir o hasta esconderse o cometer un delito. Sí, exactamente. Ese es el miedo que tiene la población ahorita, que hay mucha indigencia también ahora en Pérez y León, entonces los utilizan para ese tipo de cosas. En el ayuntamiento hacen un llamado a los vecinos. Es responsabilidad de cada uno de los propietarios darle mantenimiento a sus propiedades, sobre todo cuando hay bastante zacate, bastante monte, alrededor precisamente del cordón y caño, alrededor de los desagües y demás. Esto es importante. Por esa razón en el municipio piden a la población estar muy atento a este tipo de cosas. Un caso también, como escuchábamos, es que muchos de los dueños de esas propiedades que tienen, que están bastante descuidadas, pues no viven propiamente en esos terrenos y por lo tanto en muchas ocasiones no le toman la importancia de vida. Así que en el municipio llaman a la población a cuidar sus terrenos y darle el mantenimiento correspondiente. En Cámaras, Alan Cascantes, es un reporte de Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias.